I don't need to hang my stockin' there upon the fireplace Santa Claus won't make me happy with a toy on Christmas Day Yona Transfans, aquí Bambi vexándoles la video review de Transformer Dark of the Moon, Medic, Deluxe Glass, Ratchet Como ustedes pueden ver, Ratchet rueda bastante bien Es un gran molde para esta figura Lamentablemente es deluxe, pero aún así sigue siendo muy buena Aunque lamentablemente es muy chiquita Pero bueno, para el tamaño de un deluxe está bien Pero para, habrá quedado mejor en Voyager Para una comparación, Ratchet De la segunda película de Revenge of the Fallen Ahí ustedes pueden apreciar Que le falta tal vez como el 30% de largo Un 20% de alto Y si lo comparamos Un 15% de ancho Para que fuera como un Voyager Ahora ha quedado excelente La ha quedado como así Pues yo le estaba excelente Pero bueno Muy bueno Ven que ahora Ratchet tiene un nuevo esquema de colores Blanco La E4 insignia Autopot Verde Muy bonito Muy bonito Muy bonito Tiene su arma Mektec Que es bien entretenida Cuando uno jala Se activa la sierrita Entretene bastante Una comparación Con deluxe Ironhide Y estos dos Si quedan exactamente bien Para tener los dos Con estos no hay queja Están a buen tamaño los dos Hubiera estado excelente Que estos dos buenos moldes Estuvieran en Voyagers Pero no Los decidieron sacar en deluxe Que más les podría decir Una pequeña comparación Con Bumblebee Le quitamos su Su estorbo Su Mektec Excelente figura Todavía es más pequeño Que Bumblebee Pero bueno No deja de ser Una gran figura Ayudas Bumblebee Rueda bastante bien Un acercamiento Ahí pueden apreciar Su nivel de detalle E4 Symbolo Autobot Search and Rescue Fire Department Tiene un buen nivel de detalle Estas figuras Lamentablemente Están muy chiquitas Lo que esto Ha sido excelente En clase Voyager Que más les puede Nos decir De esta Hermosa figura Que si ustedes Quitan Este posecito El modo de E4 Tiene dos portes Mektec Donde pueden poner La arma de Bumblebee Y la de Ratchet Donde ustedes quieran Bastante entretenido Señores Muy buen toque Para ese modo De ponerle Almas Mektec Bueno Su transformación Hacemos estos paneles Hacia los lados Ahora Levantamos Este panel Hacia arriba Todo lo que se pueda Ahí Ahora Bajamos Esto Ahí está Ahora Bajamos esto Y lo rotamos Esto va a formar Su pie Del otro lado Separamos Esto Rotamos Esto Y ahí va Su pie Bueno Ahora La parte de enfrente Separamos Esto Y lo hacemos Hacia enfrente Ahí está Su transformación No es nada difícil Ahora lo que hacemos Es Rotamos Esto La cabeza Tiene que estar bien Para que deje rotar Levantamos Esto Así Paramos Arrache Levanto un poco Mi cámara Bajamos Esto Y aquí Hace click No hace click Pero Se mantiene Sólido Bajan Este Panel Ahí está Ahora Esto Lo doblan Así Y ahí Va Ratchet Ahora esto Va así Lo hacen Hacia arriba Y nos queda Esto así Ahora Doblan Lo de Indiferente Y ahí Tenemos A Ratchet Ahora solo Rotamos Su cabeza Y señores Y señores Ratchet En su modo Robot Una excelente Figura Buena Adquisición Modo eterno Chiquito Pero Estupendo ¿Qué les podría decir De esta figura Muy buena Articulación Sus brazos Giran 360 grados Esto lo mueve Esto lo gira 360 grados Hacia los lados Hacia arriba Dobla la rodilla El pet Tiene Muy buen Rango De articulación Le puedo poner Una buena pose Y su arma Me 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 Digamos Que algo Así Pero Bueno Muy Buen Detallazo De este De nuestro Amigo Ratchet Muy Genial Un Acercamiento Ahí Pueden Apreciar El nivel De detalle De Ratchet Androma Mectic Sus Piernas De la De la Cara Y si Ustedes Se dan cuenta Tiene Translucidez Con excelente Translucidez De Oro Bots Excelente Este Ratchet Excelente Para Hacer Deluxe Aunque Por Esta Siempre Es mejor En Voy A Quis Quitamos Mi Lamparita Y Para Una Pequeña Comparación Brevemente Go Ratchet Voyager Si Pueden Le dar Cuenta Del Tamaño Tal vez Un 45% De Altura No 40% Tal vez Para Que Horacio Voyager Un Excelente Voyager Este Tamaño Es Buenísimo Pero De 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 Le ganas Me Ligas Que Malos Por Adiós Ratchet Voy Ratchet Este Queda Excelentemente Bien Deluxe Ironhide Ya que Los dos Son De Nego Tamaño Quedan Extremadamente Bien Estos Dos Me Gusta Como Si Miren Estos Dos Juntos Lamentablemente No Pude Conseguir El Deluxe De Nest Pero Tengo El Deluxe De Dark Up The Moon Y Es Extremadamente Bueno Para Mi Solo Quitamos Algo Y Ponemos Jolt Los dos Están Genial Aunque Este Se mira Con Más Maza Porque No Los Super Son Bromas Mis Dos Figuras Favoritas Deluxe Jolt Mis Favoritas Espero Conseguirme El Tengo Tengo Ratchet Ponemos Aquí A Jolt Aquí A Ironhide Y Aquí A Mi Sideswipe Y Al Nuevo Integrante De La Familia De Mi Grupo De Este Grupo Que Sería Backfire Porque Se me Me Masacre Con Estos Cuatro Y Si Se Preguntan Por Que Estos Cuatro Porque En La Segunda Película Sideswipe Ironhide Jolt Y Ratchet Eran Como Que Un Equipo En La Base Nest Que Ahora Metí A Backfire Porque Se me Masacre Que Más Les Puedo Dicir Una Excelente Toma Yo Soy Pam Lebex Esta Fue La Video Review De Transformer Dark Of The Moon Me Tech Deluxe Glass Ratchet Yo Soy Pam Lebex Y Me Despido Oralex